Este programa es Clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más cercanos a usted, a su familia, a su comunidad. Aquí tratamos de todo tipo de temas y hoy hablaremos de productos de la región de Querétaro, de nuestro estado, que nos dan orgullo, que son la base de la producción y de la economía de muchas comunidades y que están transformando la vida de nuestros municipios. Estamos hablando de la ruta del arte queso y vino. Y para ello tenemos el gran honor de contar en este set, en este estudio, que es la Galería Principal del Centro de las Artes de Querétaro, con Mónica Alcocer, que es presidenta de la Asociación de Productores de Queso de Querétaro. Gracias, hola, mucho gusto. Es un placer, Mónica, tenerte y pues tener aquí en vivo una prueba, una muestra de tu producción. Sí, gracias por esta invitación y pues sí, aquí les trajemos una prueba un poquito de lo que se hace en Querétaro, ¿no? Muchas gracias. Y Jorge Roy Zamieva, muy bienvenido. Gracias, Araceli. Representante de Vinos del Marqués y de la asociación, aquí vienes a nombre de la asociación de vitivinicultores de Querétaro. Es correcto. A UBQ. A UBQ, es una asociación que tenemos, somos 27 asociados. Y somos nueve bodegas productoras y aparte tenemos ya una asociación regional que es el Circuito de Haciendas y Viñedos del Marqués, que incluimos las haciendas dentro de lo que era nada más vino en un principio y ya dentro de esa misma tenemos las queserías que están en la misma región. Sobre los quesos que se producen en nuestra región, que son verdadero motivo de orgullo y que son ya una nueva industria que cobra cada día más fuerza, ¿no es así, Mon? Sí, lleva, en la asociación somos 12 productores, somos pocos porque, no precisamente porque seamos pocos en el estado, ¿no? sino es todo un proceso de cambiar un poquito la industria quesera hacia abrir las puertas de las queserías, ¿no? y hacerlo, formar parte de la ruta. O sea que ustedes como quesería permiten que la gente vaya y que vea qué puede experimentar una familia en quesos pradales, por ejemplo. Sí, pues experimentan un poquito conocer el proceso desde los animales, ¿no? Desde verlos en pradera, cómo comen, cómo lo ordeñan, porque sobre todo en queso de oveja se desconoce muchísimo, ¿no? Entonces es desde conocer hasta el animal, que muchas veces ya gente de México, sobre todo, que ya no tiene el contacto con la naturaleza, es conocer al animal todo lo que buscamos para la producción de leche y todo el proceso que se empieza a hacer artesanalmente en el queso, ¿no? Abrimos mucho las puertas hacia ese proceso de cómo realizar un queso y terminan visitando las cabas y degustando el queso de oveja. O sea que tú, ¿y puedes recibir a una familia? Sí, claro. Con niños chiquitos y el abuelo. Sí, se fascinan ahí con los corderos. Van a Quesos Pradales, ¿Quesos Pradales pueden encontrar su ubicación en internet? Sí, en Facebook tenemos la página. En Facebook, Quesos Pradales. ¿Quesos Pradales significa? Viene un poquito de pradera, ¿no? De dónde encuentras a los animales y de todo ese proceso que queremos fijar en el queso, ¿no? Que viene desde qué come la oveja. ¿Qué han tomado ustedes los queseros de Querétaro como fuente de sabiduría para producir sus quesos? Pues, bueno, Querétaro lleva muchos años en producción quesera, ¿no? Pero ahorita lo que se veía mucho fue una zona como muy… que se empiezan a industrializar todas esas queserías, ¿no? Y lo que hacemos ahorita, los que pertenecemos en la ruta, es retomar justo lo que dices, ¿no? Retomar todas esas historias que se hacen desde un principio en el queso para mantener esa forma de queso artesanal y esos sabores y esos olores que se tenían en la antigüedad, ¿no? Como dices, desde… bueno, la historia del queso viene escrito hasta en la Biblia. Sí. Que desde entonces se hacía queso y la forma de conservarlos era totalmente distinto, ¿no? Como ahora que todo es refrigeración, meterle conservadores, quitarle casi, desglosar toda la leche y ahora les meten mucha grasa vegetal y cosas así que nosotros estábamos un poco renuntes a esa… Entonces, ustedes son más artesanales. Sí, totalmente artesanales, ¿no? Entonces, no metemos conservadores. Meterlos en las cabas es un tipo de conservar un queso, ¿no? La diferencia de un panela a un queso madurado es muy distinta al tiempo de caducidad. Un queso madurado te puede tener bien conservado, en temperatura controlada, un poco más de ambiente. Realmente te puede durar años, ¿no? Este, te pueden crecer hongos, hongos que les van a dar más sabor, más fuerza y que es algo que no tiene el panela, ¿no? Que ya tiene conservadores, que tiene que mantenerse frío, que tiene que estar empacado. Entonces, todo esto es retomar un poquito todo eso, el antepasado, que era la forma de hacer los quesos. Los productores de queso que hay también ofrecen recorridos en otras partes del estado, ¿qué nos recomiendas? ¿De ir a Tequisquiapan, por ejemplo? ¿Bocanegra? Sí, en Cababocanegra, está también Quesos Bay, Flor de Alfalfa es una cava espectacular, también en Quesos de Oveja están Santa Marina, San José María, los quesos más permeados de oveja, que también estamos en Guimilpan, están muy pegados a mí. Con Pradales, que también somos Quesos de Oveja, y hay otras queserías como Doña Elvia, que también tiene un, su lugar está espectacular, tiene restaurante, una granjita, conoces ahí la quesería. Entonces, dinos de una receta que salga deliciosa la pasta o el plato fuerte de un banquete con tus quesos. Con mis quesos, mis quesos son un poquito ya más intensos de sabor, pueden venir un poquito la pasta y puede rayarse, pero, por ejemplo, hacemos un tipo, pues un tipo camembert, que es más fresco, que se lleva muy bien con zarzamoras o con higos, que te da esos contrastes, ¿no? Cuando son este quesos más intensos, lo dulce te baja esa intensidad y entonces te deja un sabor más suave, más útil. ¿Y para botana? Este, pues mira, yo soy mucho de este madurado con champiñones, puede ser como en rebanaditas, en unas lajas, y con aceite de oliva y queda buenísimo, ¿no? Sí, un pan, una hogaza recién salida del horno, se rebanan, un vino tinto, ¿qué vino tinto, de los que tú conoces bien, podemos comer con estos quesos? Mira, yo lo que hemos aprendido es que con un queso maduro, un vino maduro. Un tinto de guarda va mejor con un queso que tiene más tiempo de guarda. Acuérdense que lo que buscamos es que ni el queso le gane el vino, ni el vino al queso, sino que hagan el complemento ideal. En el paladar, que jueguen, que bailen en el paladar. Es, y es fascinante, la verdad. Si tienes un queso con poquita maduración, a lo mejor un vino blanco o todavía algún tinto, pero un crianza, no tiene caso irte a un reserva porque el vino se va a comer al queso. Entonces, siempre buscar que vayan de la mano e invitar a la gente a que lo pruebe y que ellos mismos vayan decidiendo. Mucha de la gente me pregunta, oye, Jorge, ¿cómo sé qué uva es la que me gusta o cómo? Yo lo que les recomiendo es, váyanse, empiecen por vinos de la región, empiecen por vinos crianza y traten de identificar alguna uva o algún estilo de vino que les guste y de ahí vayan expandiéndose. Recordemos que México no es un país consumidor de vino. Todavía no, pero cada año aumenta. Ha ido creciendo, ya estamos en el, alrededor de un litro per cápita de consumo al año, pero por ejemplo en Francia andan arriba de los cuarenta y tantos, ¿no? Sí. Pero ha ido creciendo, ha habido un trabajo muy fuerte por parte de las organizaciones para lograrlo. Ahora, un litro de vino per cápita, pero no estás considerando 120 millones de personas. ¿Ahí hay bebés? Es per cápita al año. Bueno. Gente que no toma, niños. Hay muchos niños. Correcto. Hay personas mayores que ya no beben por cuestiones de salud. Pero vemos muchos que les ayudamos con más. Entonces, básicamente la población de jóvenes, digamos de los 25, pensar que pudieran iniciarse en el conocimiento del vino, en el paladar, hasta los 70, digamos. ¿Esa franja consume más vino? Sí, por ejemplo, yo lo veo con mis papás, con amigos de mis papás, con mis tíos, son gente que estaba muy hecha a vinos españoles, porque aparte en México no había mucha gama de vino. O sea, tenías dos o tres y era del Valle de Guadalupe y alguno que se hacía aquí, pero no había mucha opción. Hoy en día, ves los jóvenes cómo llegan a los recorridos a la vinícola y son apasionados del vino, les interesa saber, porque el vino, recordemos, también es cultura. Y ves mucho ya la gente que estaba acostumbrada y hecha a vinos que no eran mexicanos, obvio, menos queretanos, cómo ya voltearon a ver y al tener vinos con características que les agradan, ya se quedan con esos vinos. Entonces, es lo que se está buscando. Las uvas se finen de alguna manera al vino, ¿no? Sí, es correcto. En Querétaro tenemos una gran variedad de uvas. Tenemos obviamente la gama de uvas blancas, que es de donde salen vinos blancos y la mayoría de los espumosos. Y tenemos gran parte de todas las uvas tintas conocidas en el mercado. Obviamente tenemos uvas que se adaptan más o se adaptan menos a la región, sobre todo por la altura en la que estamos, ¿no? ¿El Pinot Noir? ¿El Pinot Noir? ¿El Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Neviolo, Tempranillo, Grenache, son merlot, son uvas que se han adaptado bien y con características que es simpático. Pero luego llegan los hombres y dicen, no, es que esta no puede ser un Cabernet Sauvignon. Es que es un Cabernet Sauvignon de Querétaro. No te vas a ver igual que una en Burdeos, ¿no? Entonces, han agarrado ese terroir que le da un sello distintivo. La gente empieza a disfrutar ese sello que tiene, una acidez fresca, natural, muy rica. Los vinos van muy ad hoc, por ejemplo, mucha gente dice que el vino se debe tomar a temperatura ambiente. Si temperatura ambiente de Borgoña o de Querétaro, porque aquí podemos tener una temperatura de 40 grados y un vino a 40 grados a nadie le va a gustar, ¿no? Claro, claro. Sí, a temperatura ambiente en qué época del año. Es correcto. En qué lugar. Ahora, hablemos de las catas. Yo acabo de llegar, digamos, de Tamaulipas o de Yucatán a establecerme en esta hermosa ciudad, en esta buena tierra. ¿Y cómo sabemos de las catas, de la Escuela del Vino, de las cofradías que ahora están tan de moda? Bueno, la Escuela del Vino, pues también somos miembros, ¿no? Ahí apoyamos, es nuestro brazo que nos desempolva. Tenemos muy buenos maestros, cursos todo el año. ¿Son enólogos, sommeliers? Hay enólogos, sommeliers. Habemos alguna vez productores que damos algún tipo de clase o de conferencia porque mucha de la gente que va no va porque quiere hacer un sommelier per se, sino que porque quiere entrar al mundo, porque quiere aprender o porque quiere plantar su primer viñedo y quiere ir explorando en el mundo, ¿no? A todo el mundo les recomiendo, métanse en Facebook o en Internet a la página de la Asociación de Vitivinicultores. Vienen todos los eventos que tenemos, cada una de las bodegas, estamos terminando época de vendimia y luego se duermen ya todo el año las vendimias y hay eventos privados de diferentes índoles. La mayoría de las bodegas tenemos recorridos diarios, tenemos catas, tenemos degustaciones y es nada más meterse en la página de la Ruta del Arte, Queso y Vino o en la Asociación de Vitivinicultores o específicamente en las redes del lugar al que estés interesado en ir. Y tienes de todo, por ejemplo, nosotros en Vinos del Mar, que somos la vinícola más cercana a la ciudad de Querétaro, estamos a 20 minutos. Oye, pero quiero ir a ver unas 5 o 6, bueno, está la zona de Ezequiel Montes que tiene 5 o 6 juntas y sí haces a lo mejor más de una hora, pero ya sabes que es para dedicarle todo el día. Si quieres irle más un ratito, puedes ir acá un rato y pasar a ver los quesos Santa Marina y en dos horas que hagas un recorrido y te puedes regresar muy a gusto a tu casa. Para pasarse todo el día, toda la familia, ¿qué tipo de eventos ofrecen en general los viñedos? Bueno, para empezar, digamos, de planta tienen, la mayoría tenemos el recorrido en el viñedo, tenemos áreas de cata, degustaciones, casi todos tenemos actividades para los niños, algunos contamos que con una granjita o con algo, ¿por qué? Porque el niño no se va a apasionar por el vino, porque el pecado no lo puede probar. Entonces, mientras los papás están viendo algún vino o tienen algo de actividades que pueden ir haciendo, aparte de que muchos tenemos, obviamente, restaurantes, tienes al mismo tiempo de las catas degustaciones de quesos de la región, tienes algo de carnes frías, para irle dando este cuerpo, porque el vino siempre tiene que ir con comida. Entonces, tratamos de que esté, que sea un día familiar, que la gente lo disfrute, muchos tenemos áreas, si quieres, para medio de picnic, si quieren, en lo que los niños ven una cosa, los papás pueden estar en la bodega viendo el proceso de fermentación de los vinos, y entonces les das actividad para toda la familia, que es algo que nos ha caracterizado, caracterizado, que en muchos lugares te dicen sí, pero sin niños. La mayoría de los lugares es abierto y los niños lo disfrutan, igual que los papás. Estupendo. Moni, ¿qué nos puedes decir tú de las queserías para invitar a la gente a que las conozca, que adquieran sus productos, que aprendan a comerlos, a degustarlos? Sí, pues es conocer mucho, pues un mundo que casi nadie está acostumbrado, ¿no? Conocer las cabas de queso es totalmente sorprendente, ¿no? O sea, se conoce mucho de las cabas de los vinos, con las barricas, con las botellas, pero el ver una caba de queso es como que te cambia un poquito la perspectiva de cómo comer un queso, ¿no? Este, sobre todo aquí, el terminar degustando el queso, probar quesos madurados, te da un poquito, te abre la gama de sabores que puedes llegar a estar acostumbrado con tanto queso, que se hace muy buen queso en México, pero es un queso mucho más fresco. Entonces, estar visitándonos es probar un poquito más las variedades de los madurados, de lo que puede llegar a convertirse un queso recién hecho y lo que te da el tiempo, ¿no? Y conocer las cabas, bueno, son espectaculares, ¿no? La cava de Neolet o flor de alfalfa están, pero hechas así a la medida, ¿no? O sea, son cabas... Pensando en el disfrute para toda la familia, pueden traer a sus amigos, a gente de fuera, ¿en alguna parte, por ejemplo, les podrán dar un recorrido en inglés? Sí, claro. Claro, nosotros tenemos varios grupos de extranjeros que han ido y obviamente te llegan y cuando es, sobre todo cuando es con reservación es mucho más fácil para todos, puedes disponer a lo mejor que el recorrido esté acompañado en alguna parte por el enólogo, por el sommelier, entonces enriquecen mucho el recorrido, ya llega a ser mucho más técnico y eso a la gente la verdad es que le gusta muchísimo. Entonces siempre recomendamos, pueden venir el día que quieran, pero si hablan van a tener una atención superior, si hablan y nos avisan hoy, ya saben que viene alguien que necesita traducción, hay quien les pueda dar la plática en inglés, o necesitamos alguna atención especial, va una persona mayor, o nos preparamos para recibirlos como debe de ser y tener un mejor rato todos, entonces yo lo que siempre les recomiendo es hablan, no me cuesta nada. Y compren, compren los productos locales mucho más ricos, mucho más frescos y estamos apoyando la economía de las familias. Quiero hacerles una última pregunta, los trabajadores del campo, los que antes trabajaban la misma tierra, pero con productos tradicionales como maíz y frijol, y que ahora están produciendo las uvas para vino, ¿se han vuelto consumidores de vino? Más que consumidores de vino, se empiezan a volver apasionados. Una cosa es la producción masiva de granos o de forrajes, que era para la mayoría que se usaba el campo, y otra cosa es la producción de parras, que tienes que cuidar cada planta en específico, que son plantas perenes, son plantas que te pueden durar 60, 80 años sin un problema, entonces el trabajo que le haces hoy, no nada más para hoy, es un trabajo que lo puedes ver reflejado, si lo hiciste mal en 4 o 5 años algo le pasa a la planta, si lo hiciste bien vas a ver también el efecto. La gente empieza a adquirir un poco de conocimiento y de gusto por el vino, pero yo me he dado cuenta que mucho más a su trabajo, porque es un trabajo de su misma planta, sabe que diario va a estar, no se la van a quitar, le van a quitar la uva pero no la planta. Es un amor a su tierra. Muchísimas gracias Mónica Alcocer, de la Asociación de Productores de Queso de Querétaro, Jorge Royce, de Vinos del Marqués, y de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro. Muchas gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión de este programa para que llegue hasta sus pantallas. Gracias a Dora Pérez y su equipo, a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández, de RTQ Consumo Libre. Gracias a Dora Pérez.